Noticia de última hora, Adriana Ruano Oliva gana la medalla de oro para Guatemala en tiro en las Olimpiadas de París 2024. Adriana Ruano Oliva ha puesto el nombre de Guatemala en lo más alto en estas Olimpiadas de París, ya llevándose la medalla de oro, la primer medalla de oro para Guatemala. Adriana, tu país está muy alegre, muy agradecido contigo por poner el país en lo más alto, por tomar el podio, el lado más alto de ese podio con el primer lugar, con la medalla de oro, al mismo tiempo. Ver esa bella bandera cerizada, escuchar el himno nacional en las Olimpiadas, es un orgullo para ti, para todos los guatemaltecos y todo un país al cual tú representas. Todo tu esfuerzo y dedicación en tu deporte ha dado fruto y esperamos que no sea la última medalla de oro para Guatemala, que vengan muchos más de parte tuya como de los demás representantes de Guatemala en la delegación guatemalteca en las Olimpiadas de París. Te deseamos lo mejor, como guatemaltecos, como un país pequeño en tamaño, pero grande en corazón y en dedicación. Adriana Ruano Oliva, eres la ganadora de una medalla de oro, lo cual te pone en los libros de la historia para nuestro país Guatemala. Felicidades Adriana Ruano Oliva por esa medalla de oro. Esas lágrimas que derramaste durante ese entorno del himno nacional llegarán muy lejos a mucha gente, a muchos deportistas que tal vez quieran algún día estar donde tú estás y están ahorita empezando. Así que muchas gracias Adriana, de parte de un guatemalteco a otro.